¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás pasando? ¿Pudiste probar el test server? Yo no, no tuve chance, no me descargó, no me abrió. Bueno, no sé qué pasó, que al final no pude entrar. Y hoy te voy a hablar de algo que me preguntan mucho, que bla bla bla, que muchos consejos, que no sé qué, que te queremos ver jugar. Y yo digo, bueno, hay gente que dice, ¿por qué tengo tanto AU en la otra cuenta? Y les queda aclarar a todo el mundo que esta sí es mi cuenta. Esta sí es mi cuenta, 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 ¿sí? La otra, que a veces ven que tengo uno o dos millones de AU, no es mía. Es la que me presta Pixonic para hacer video, ¿sí? Esta es la mía y les voy a presentar mi humilde hangar. Totalmente free to player, ¿sí? Totalmente free to player. Y fíjense, estoy usando un Fenrir Full Sonic Cast, otro Fenrir Full Sonic Cast, un Kepri, otro Kepri y un Behemoth. Y estoy enamorado de ofensiva de balizas. Ya me largué de dominio por la manía de que te ciegan, por la manía de las esmuta y toda esa vaina. Y me quedé oficialmente con mi cuenta en solamente ofensiva de balizas. Y en este video te voy a presentar pinceladas molestando a pro player, ¿sí? Eso es lo que yo hago cuando utilizo mi cuenta para divertirme, ¿sí? Para divertirme. Como ven, tengo una cuenta, hay que ser honesto, bastante pay to win. Pero cuando juego de este modo, trato de centrarme en los jugadores más pesados. No sé si ustedes quizás están en ligas bajas, no sé en qué liga estén, sí, pero quizás los que nunca han subido a campeón no saben de clanes, no saben identificar cuándo es un jugador pesado. Sí, yo antes los identificaba por las estancas, pero si se fijan ya la gente pesada no usa las estancas, ¿sí? Entonces, pues, acá me voy a enfocar en hacerle la vida imposible a este dúo que jugaron muy bien, ¿sí? Me los conseguí como tres veces y prácticamente está la venganza. Como ven, yo estoy enfocado, enfocado en él. Voy a destruir ese Kepri. El man volteaba para todos lados porque comúnmente salían dos Kepris y en la otra batalla salieron los dos y me mandaron a mí para casa. Pero en esta, fíjense, no le paro media al otro Fendry, sino me voy en contra del Kepri 100% molestando a los pro player. Para que, bueno, para que nos demos de tú a tú. ¿Para dónde te vas, papá? Quédate aquí con pinceladas para medirnos de tú a tú. Estoy con un Fendry súper, súper fuerte, súper, súper fuerte, pero no invencible. Porque, bueno, estoy jugando en contra de gente MK3, igual que yo, y con los drones también buenos, ¿sí? Acuérdate que al final de la batalla les voy a mostrar, les voy a mostrar los dos perfiles. Y fíjate que el man saca una vez el Reven and Sonicans y va por mí. ¡La venganza! La venganza de este dúo. Bueno, aquí pues, diciéndome que a 3 me salvo porque me atacaban 3, ¿sí? Me atacaban 3 y aparte me lanzaban una nave de estas espaciales. Esta parte, ojo, te doy un spoiler. Yo no sé qué pasó con este robot, no sé. Es más, todavía no entendí cómo me lo destruyeron tanto, tan rápido. Pero bueno, otra vez le hago focus a los mismos y el mismo viene y me baja toda la vida. Joder, ¿cómo pega de fuerte ese Reven and Sonicans? ¿Cómo pega de fuerte? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios si el Reven and Sonicans lo estás usando y por qué. La cuestión es que perdí ese Behemoth demasiado rápido. Y yo dije, joder, joder, no me puedo confiar. Pero saqué a la otra bestia que tengo, ¿sí? Y a la otra bestia que es el Fenrir con Full Sonicans. ¿Y a quién estoy atacando? Me estoy haciendo la vida imposible a los Pro Players. Déjame en los comentarios si te gustan estas batallas. Como para no mostrar solamente cómo un juego le colocó ese tono, tú sabes. Pinceladas contra dos Pro Players, ¿sí? Son jugadores muy buenos este clan, déjame decirte. Ya fuera de broma, muy buenos, los felicito acá. De verdad que la batalla estuvo muy buena. Pero no me dejé, ojo, no me dejé. Le estuve dando con todo a este Reven and, pero me bajó toda la vida. Joder, ¿pero qué tiene ese Reven and que me bajó toda la vida? No sé, no sé qué tenía. Pero la cuestión fue que aguanté la pela. Saca al Titán. Chocó ahí contra el edificio. Y aproveché ese Mereketengue y le lancé una nave espacial. Porque ahora me toca jugar con la Orión. Ya que la Orión, con las dos nuevas torretas, no te deja caminar. Te quedas ahí pegado. Así que hay que usar la que más mientras se pueda. Y saco a la bestia, pero modo Titán. Joder. Estoy usando a este amigo. Estoy mamado de los que te ciegan. Pero bueno, a veces me destruyen demasiado rápido, por así decirlo. Y veo que el Otio Pro Player tiene las que te ciegan. Porque los Pro Player usan esas armas. Y yo digo, bueno, le voy a quemar acá el culillo. A ver. Le voy a quemar. A ver, a ver. El man dijo, no, me va a matar este hijo de su mamá. Ahí casi que la pongo. Las cosas como son. Pero me lo pude llevar. Me lo pude llevar. Y mira cómo salió enojado. Me mataste a mi Titán. Me lo mataste. Y yo pensaba volar y cegar a la gente. Y yo, bueno. Ya que ya le maté el Titán Pro Player. Y pues me quedé aquí dando batalla. Esta batalla estuvo muy buena, por cierto. Estuvo extremadamente buena. Si te pones a verla. No hubo descanso. Y yo me centré en los Pro Player. Sí. Acá le estoy dando. Pero bueno, el Fenrir. Las cosas como son. Está súper bueno. Aguanta súper la pela. Y por más que intenté bailarle salsa ahí pegadito. No pude, sí. No pude aguantar la pela. Ahí me ayudan. Se llevan la kill. Y este amigo del mismo Duo Pro Player. Me mandó pa' mi casa al pobre Titán. Pa' catar. Me lo volaron en pedazos. Y saco a los Kepris. A los Kepris los estoy dejando últimamente. Para esos minutos que quedan de la batalla. Son buenos. Sí que son buenos. Pero utilizo más el Fenrir en mi cuenta. Me gusta más. Y acá le lanzo una nave espacial también a ese man. Fíjate. Aquí está el otro. Pa, 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 pa. Joder. A tu casa, ¿sí? Ah, no. Aquí es que le lanzo la nave espacial. Aquí es que le lanzo la nave espacial al otro. Pero este no tenía naves que te ciegan. Así que mis respetos al amigo que no utiliza las armas, las naves. Las armas que te ciegan, ¿sí? Un saludo allí a Erick Delgado que se ha unido a la familia de Pinceladas. Acá del canal. Y sigo dando batalla, gente. Sigo dando batalla, de verdad. Sacaron otro Revenant los pro-player. Y yo le estaba dando full, full, full soporte a ese Behemoth. Es lo que la gente está usando en campeón. Revenant, Fenrir, Kepler y Behemoth. Es lo que más aguanta y más hace daño. Te hablo de nivel así súper free to player. Tú sabes, tú me entiendes el sarcasmo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí y yo dándole batalla con estas escopetas que me gustan. Y funcionan muy bien. Y veo que han sacado o han sacado al dios de voltear las batallas. Si sabes quién es el dios que voltea las batallas, déjame en los comentarios si sabes de quién te estoy hablando. De verdad que el Loki por aquí lo van a sacar. Y ese robot, ¿cómo le da vuelta a las batallas? Y más en mapas pequeños, las cosas como son. Da la vuelta y pierdes balizas muy, muy rápido. A este punto de la batalla, la mayoría de gente en batallas tan fuertes ya se quedan sin robots. Que le queda uno, a mí me quedaban dos, este y el otro. Y persigo al bendito Loki. Sí, a veces me preguntan cuál es el mejor piloto para el Kepri. Sí, de verdad que el piloto que te protege de la paralización. Joder, me hace falta. Me hace falta ese piloto. Mira el Loki. Hijo de su madre loco. ¿Cómo es que saltaba tanto? No entiendo, no entiendo. De verdad no entiendo. Acá agarro la baliza otra vez y me voy. Me voy. Joder. Y trato de dar apoyo. De verdad que la cosa estaba jodida. La cosa estaba medio jodida, gente. Esta la otra ya estaba medio, medio jodida. Dando apoyo acá. Tratando de matar a los Fenrir. Todo el mundo está usando Fenrir en Liga Campeón. En este modo que se llama ofensiva de balizas. Este man se me viene encima con su Kepri. Pero recuerda que Pinceladas está jodiendo de la vida. Son a los que son ahí pro player de ese dúo. Sí, este amigo también está en un clan muy bueno, bots. Pero me estaba enfocando en los que estaban en ese clan asiático. Sí, no sé si todos son asiáticos. Pero bueno, acá le estaba dando un poquito de amor a este otro amigo. Ya pensé que la batalla estaba ganada en este punto. Las cosas como son. Pero todavía había chance. Todavía había chance de que estos manes se recuperaran. Sí, sacan. Fíjate, viene por mí. Y hasta el final había encuentro entre los dos pro player y Pinceladas. Sí, ojo, no tengo nada en contra de ellos. Simplemente estoy narrando lo que pasaba. Y aquí me salió un hijo de su madre, Scorpion. Y yo dije, perdí el Kepri. Y me quedaba otro. Me quedaba otro todavía. El que tiene tóxicas. Y yo dije, bueno, acá voy a defender las balizas. Pero ya, oh, ya habíamos ganado. Bueno, gente, esta batalla estuvo muy buena. Y espero que te haya gustado esta forma de contártela distinto. Sí, a ver acá. Los resultados. A ver, a ver, a ver. Y vamos a ver el nivel. Sí, que es lo que yo quiero que ustedes vean. Este era un amigo acá. El que tenía, el que te ciega. Casi que todo MK3, joder. Casi que todo. Todo al máximo prácticamente. Y el otro amigo. Ambos jugaban muy bien. Acuérdense que este es un solo video de entretenimiento. Sí, bastante bien jugaban estos dos manes. De verdad que sí. El clan este estuvo muy buena la batalla. No se te olvide que hay un sorteo activo. Y lo voy a dejar en el comentario fijado. Bye, bye. Bye.